Seguimos en Tucumán con todo y en el marco del Día de la Mujer que es hoy está con nosotros Fátima Agarnica, quien es la fundadora de Linda Vestidos una empresa, un emprendimiento tucumano que tiene una visión muy importante con relación a las mujeres y que están organizando un evento justamente para concientizar acerca de las problemáticas de las mujeres para la jornada de hoy Muy buenos días Fátima, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y por darnos el espacio la verdad que estamos contentas de esto, en el Día de la Mujer de poder visibilizar los hechos que sufrimos las mujeres las discriminaciones que sufrimos las mujeres todos los días Bien, contanos un poco primero, ¿qué es Linda Vestidos? Linda Vestidos es una empresa de alquileres de vestidos de fiesta, de gala, de novia y de 15 este emprendimiento aparte de todo lo que es vestir y todo lo que tiene que ver con la moda circular también nos comprometemos con estos tipos de temas ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras clientas van a nuestros probadores y vinimos encontrando un montón de falencias y un montón de discriminaciones una, a la hora de buscar prenda no consiguen, muchas veces son destratadas porque muchas veces reciben que son gordas, son grandes, entonces no consiguen la ropa adecuada entonces Linda Vestidos hace un par de años comenzó con una campaña que se llama Vestite Libre Este año hicimos una apuesta mucho más grande, sos libre, sentite libre y vestite libre ¿Por qué hemos comenzado con esto? Porque años anteriores hicimos un spot publicitario que lo pueden encontrar en YouTube donde es visibilizar los hechos que sufrimos las mujeres a la hora de buscar una prenda y este año decidimos juntar a otras agrupaciones como ser la Fundación Marita Verón, el Observatorio de la Mujer el Ministerio de Salud que nos va a acompañar, la Fundación Mujeres por Mujeres y Fundadeida donde hicimos una red de mujeres para poder trabajar este tipo de problemáticas y invitar también a otras empresas a poder comprometernos con estos tipos de temas que son sumamente importantes para la mujer y hacer disertaciones, que es lo que vamos a hacer hoy disertaciones donde trabajar sobre la mujer, sobre la diversidad del cuerpo y sobre el rol de la mujer en el trabajo ¿Quiénes van a participar en esta jornada y dónde se va a realizar? Esta jornada es sumamente importante, va a ser hoy en la Corrientes 21-25 en un salón donde Linda Vestidos eligió a dos disertantes que son sumamente reconocidas acá en Tucumán, una es la licenciada Sofía Quiroga que va a trabajar sobre diversidad de cuerpo y discriminación una mujer muy estudiosa sobre el tema la verdad que hasta a nivel internacional Sofía es muy genia en lo que hace y es una gran investigadora luego vamos a tomar otro marco que es un marco sumamente importante el rol de la mujer en el trabajo ¿Cuáles son sus derechos? porque también consideramos que Linda Vestidos es una empresa liderada por una mujer y es una empresa que funciona por mujeres entonces va a ser una disertación maravillosa más todos los estanques nos van a acompañar y juntar estas redes de unión para poder tener toda la información y poder saber dónde estamos paradas y es sumamente importante comprometernos entre todas porque hay que ir cambiando y vamos cambiando y vamos rompiendo esquemas Justamente con relación a eso, ¿cómo ves actualmente? ¿Hay un impacto real, concreto en la sociedad en cuanto a la concientización sobre determinados temas? Por ejemplo, la forma de vestirse muchas veces está asociado esto de conciencia feminista o demás con quizás no justamente con el cuidado personal Por ahí lo que sí estamos cambiando es esto, ¿no? Cada una es dueña de vestirse como tiene ganas de vestirse y esto va a un trabajo mucho más profundo e interno ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué situaciones estoy pasando? Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando nuestra vestimenta de lo que estamos sintiendo? Y esto que te decía recién, el autocuidado que es lo que nosotras en Linda Vestidos venimos trabajando el empoderamiento, a la hora de buscar una prenda vos te sientas muy bien tratada, escuchada, ¿sí? ¿Qué es lo que te quieres poner? Y esto, ¿no? De ir rompiendo estas estructuras que de acuerdo a tu color de piel te tenés que vestir de esta manera a tu forma de cuerpo vestida de esta manera, ¿no? Y es rompiendo esas estructuras Yo creo que el feminismo viene a, de alguna manera, nosotras que somos feministas venimos rompiendo esas estructuras es decir, a ver, el asesoramiento de imágenes es buenísimo pero también es sumamente discriminadora Entonces, ir rompiendo y aceptándonos lo que somos y cómo nos queremos ver ¿Cómo podemos hacer para participar en estas jornadas de hoy? Bueno, te podés inscribir, podés entrar al perfil por Instagram de Linda Vestidos y ahí hay una ficha de inscripción donde te podés inscribir Es totalmente gratuito, ¿no? Y esto también es sumamente importante destacar cómo otras mujeres, cómo otras agrupaciones, privado, yo como empresa Estado, fundaciones, sin fines de lucro se pueden unir para poder generar y gestionar esto para la mujer, ¿no? Muy bien Bien, para ir cerrando me gustaría que nos dejes un mensaje justamente para todas las mujeres que quieren o quizás que nunca participaron o nunca se animaron a formar parte de este tipo de actividades Bueno, ¿no? Esto recién, el título es Sentite Libre Somos libres mujeres, ¿sí? Somos libres Sentite Libre porque hoy tenés todas las herramientas para empezar a sentirse libres, ¿sí? Y cuando decimos vestite libre, elegí la prenda, elegí el vestido que vos quieras, ¿sí? Ya rompamos toda esta estructura, sigamos avanzando porque somos libres, ¿no? Así que es sumamente importante que nos acompañen y animate, llegate, llegate por Corrientes 21-25 que te podés encontrar con mucha información muy valiosa para vos, ¿no? Y para eso estamos Muchísimas gracias, Fátima, por haber venido, por habernos invitado a este evento tan importante y también que nos permite tener una conciencia sobre estas situaciones y aprovechando el Día de la Mujer Muchísimas gracias por haber venido, me gustaría que nos reiteres dónde es el lugar y en qué horario Corrientes 21-25, comienza a las 14.30 y termina a las 18 horas Una vez que terminamos, las que quieran ir, podemos ir a la marcha porque consideramos que marchando y en las calles podemos pedir por nuestros derechos, ¿no? Muchísimas gracias, Fátima Y ahora sí, vamos con los conductores